Yo estuve en Diyarbakir, que es el nombre legal, como decíamos antes. Diyarbakir es... la capital es Amet. No se puede decir porque está previo decir Amet o Batur. En Turquía. En Turquía, no existe. Es Diyarbakir. Es el nombre legal. Sí, quería acercarme lo más que podía el proceso de lucha de las mujeres hurdas, de las mujeres y de los hombres, pero sobre todo las mujeres, bueno, por militancia feminista y demás. Y para ver, tratar de ver de cerca cómo realmente lo vivían y lo viven esas mujeres. Tuve la posibilidad de estar en un local partidario de la JDP allá, que acá le dicen HDP. Y en ese lugar le hice una entrevista a una mujer que es... Allá le dicen alcaldesa, los puestos son distintos. Que es alcaldesa y que, bueno, que es alcaldesa por el partido este de JDP, que es el partido legal del Diyarbakir. Y, bueno, me contaba que, bueno, que ellos no están en su momento, en su mejor momento político y de lucha, pero que van a seguir luchando. Y, sin embargo, yo lo que vi es muy distinto a eso. Yo vi un pueblo devastado. Dos años atrás, un compañero de lucha mío había viajado, Juan Carlos Bácar. Él había viajado y vio el esplendor del barrio sur de Diyarbakir. Y yo vi los restos de ese barrio. Tengo fotos que también son inéditas, se las voy a pasar. Básicamente, nos metimos por lugares que no podíamos. De hecho, un policía me sacó el teléfono. Tuvimos que explicarle que no sabíamos. Bueno, mentirme. Pero tengo algunas fotos de los restos del barrio sur. Que es un barrio pintoresco, como acá podemos llamarle a La Boca o a Caminito. Y que eran unos pasillitos llenos de negocios y de colores. Y si yo te muestro las fotos que traje de eso, o sea, son las ruinas, ¿no? Las ruinas. Hace un año atrás... ¿Por qué se llegó a eso? Sí, ahora, tú te llamas. Hace un año atrás hubo unos enfrentamientos muy conocidos en el barrio sur. Donde los hombres y las mujeres se pusieron al frente de esa lucha. Y sobre todo en los hombres hubo miles y miles de muertes de dirigentes políticos que estaban al frente de esa batalla. Fue un golpe muy fuerte para los luchadores y las luchadoras de ahí. Y murieron muchos jóvenes que eran los que dirigían la lucha. No quiero hablar mal de las direcciones partidarias y demás. No me corresponde. Pero sí puedo decir que lo que nosotros hace un año, dos años, vimos en esplendor, esta vez eran ruinas. Creo que hubo una mala decisión política en algunas cosas. Yo vi un pueblo muy triste, con un estado de sitio por parte del presidente Erdogan, pero de manera solapada, ¿no? Che, hay estado de sitio. No, si te ven a las ocho de la noche te agarran de los pelos y te meten en uno de esos camiones grandotes negros. ¿Cómo es la sociedad turca respecto a los kurdos? Los turcos que viven ahí son tus kurdos, en realidad. Son turcos kurdos. No hay convivencia. No hay convivencia. Es más, existen barricadas en este momento que separan a la gente que piensa de una manera y a la gente que piensa de otra. Yo también tengo fotos de eso. Yo me hacía la que le estaba sacando fotos a los gatitos y le sacaba fotos a las barricadas que han armado. Que vos ves del otro lado, queda la mezquita con una bandera que es de Turquía, diciendo esto es territorio turco. No, kurdo. ¿No? La religión para los turcos, los kurdos y toda la gente que vive allá es muy importante. Es una manera de desmoralizarlos. Es decir, que 23 cementerios de luchadores van a ser bombardeados en breve, es decir, voy a reventar lo que queda de tu historia. ¿Bombardear un cementerio? 23. Y hacer cárceles encima de los cementerios, o sea, muy fuerte. No dejarte hablar tu idioma y decirte que tenés que hablar turco. Cuando vos sos kurdo. Cuando vos sos kurdo y tu mamá te parió y te enseñó a hablar kurdo, es como... Es lo último que te puede quitar tu cultura, tu religión. Es la mezquita nuestra, es de Turquía, dice, ¿no? Y es muy duro, sobre todo si vos te sentís representado, tan representado por esa bandera, ¿no? Por su pueblo, por tu ideología, por... O sea, es muy significativo.